Al negro del campo lo apaleaban desde la mañana hasta la noche. Vivía en una choza, en una casucha, usaba ropa vieja de desecho, pero odiaba al amo. Digo que odiaba al amo porque era inteligente. El negro doméstico quería al amo, pero aquel negro del campo, recuerden que era la mayoría, odiaba al amo. Yo soy un negro del campo. Luego el tema es que hayas. Bueno, yo soy científico en la formación y entonces tengo que hacer las cosas. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. Somos un producto de la excepcionalidad. Y esto no es porque sí. Desde sus comienzos cuando el dinero de la mafia impulsó a la ciudad el pecado. Con todos estos pasadizos subterráneos secretos nos haría difícil sacar el dinero. Hasta hoy, cuando grandes corporaciones gastan miles de millones para montar el mejor espectáculo. Ya sabéis a quién me refiero, esos malditos psicópatas de mierda que merecen morir. Luego el tema es que, bueno, yo soy científico en la formación y entonces ya no tengo que decir las cosas claras. Me encanta que los planes salgan bien. Son tan imbéciles que encima me dan publicidad. Son tan idiotas, tan retrasados mentales. Me dijeron esto muchas veces, me hicieron esta pregunta durante la campaña y siempre contesté lo mismo. Con otros actores políticos sin precedentes en términos históricos. Pero no es menos cierto que no nos conformamos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Encantado de responder a sus preguntas. El Podemos que puede gobernar en España es otro Podemos. Nos han sorprendido a nosotros, sino a todo el mundo a la vista de las expectativas, no las nuestras olas, que se habían generado. Se pone como reto construir un bloc histórico, aunque no está seguro de que les vaya a ir bien. Su número dos, Iñi Guerrejón, cree que será otro Podemos el que gane las elecciones. A empobrecer nuestro país. Estamos muy satisfechos. Es una cuestión que tendremos que valorar en los diferentes órganos de dirección de las organizaciones. Es otra cosa, drásticamente diferente. Ya he dicho antes que sí. Para seguir siendo coherentes, creo que no. Y estoy orgulloso, además, de que sometiéramos esa decisión al referéndum de las bases de Podemos. Las incompatibilidades programáticas son incompatibilidades programáticas. Nosotros no cambiamos de principios. Nosotros somos fieles a nuestra gente y sabemos perfectamente a quién defendemos. Una buena noticia en democracia que baje la participación. Y como decía al principio, eso es así. Y la noticia de hoy, por desgracia, es que el Partido Popular ha aumentado sus apoyos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de un bloque político progresista que no es compatible con las políticas que nos han llevado al desastre y que ha aplicado el Partido Popular. Los chantajes son simplemente no buenas. Pues es el mejor dato en 14 años. Puede ser que ganemos las elecciones en cuatro años o puede ser que nos demos una hostia de proporciones bíblicas. Eso lo podemos. Muchas gracias. Es otra cosa drásticamente diferente. Más predecible, menos sexy y que genera a lo mejor menos ilusión entre los sectores más movilizados, pero al mismo tiempo menos incertidumbre y menos miedo. Amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Pan caliente. De proporciones bíblicas. El tema chantajes. Bueno, yo soy científico de la información y entonces tengo que decir las cosas claras. Después de la reunión de hoy hemos decidido ser muy claros y ser muy honestos con los ciudadanos españoles. Creo que los ciudadanos de este país no se merecen que jueguen con ellos y se merecen que se les diga la verdad de manera muy clara. Los chantajes son simplemente nubes. Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. De la misma manera que, como digo, millones de familias cuando ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera, hacen algo parecido. Creo que todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien y yo también lo sabía. Creo que más allá de eso, esto abre un debate muy interesante y además, aún empujando a la gente a esta manera de hacer las cosas, el fraude fiscal sigue estando en un 70% en grandes fortunas y en empresas de Libes35. Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza. Creo que todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien y yo también lo sabía. Los chantajes son simplemente nubes. Me remito a ellos, pero así a bote pronto, estas son las reflexiones que tengo que hacer. Satanistas, serás terminado hasta el último. Que para recuperar la soberanía, también hay que recuperar la política exterior. Bienvenidos a... Héctor Picapiedras Artificiales, muy bueno. En el internet lo podéis hallar. Circo Romano. Bueno, de... de locos. Necesitamos a alguien capaz de entrar en un tornado. Y salir por el otro lado como si fuera una ligera brisa. Ha llegado la hora de disolver la FMI. Algún día acabará esta guerra. Pero vamos a ver cómo... bueno, cómo se resuelve toda la situación a nivel global. Eso sí, yo les aseguro que ante una situación en la que las bases de Podemos pensaran de manera diferente, claramente diferente, a lo que piensa la dirección de Podemos, creo que todos los dirigentes, empezando por el secretario general, tendrían que asumir sus responsabilidades. La traducción específica de eso no nos la hemos planteado, pero creo que ya me conocen ustedes. ¿Tú te sientes más seguro hoy que ayer? ¿Por qué yo no? ¿Cómo sabes qué es de fiar? A grandes males. Grandes remedios. El mundo ha cambiado. La guerra que libramos hoy necesita otra clase de soldados. Queremos gente con destreza y disposición para asumir amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Armas. Chicas. Domicción global. Esto rompica piedras artificiales. Ya vuelto.